Hola, comenzamos la sexta entrega de este curso de gestión cuantitativa de calteras de trading o fondos de inversión. Vamos a introducir hasta ahora lo que hemos visto es conceptos de momentum, conceptos de volatilidad, conceptos de media móvil. Y al respecto de esta media móvil, de las medias móviles, un concepto matemático que se suele utilizar en la inversión en activos financieros es el concepto de reversión a la media. Este concepto dice que los activos financieros, índices, ETFs, fondos y acciones, tanto temprano revierten o vuelven a su media móvil. ¿Esto cómo podríamos explotarlo en forma de un sistema de trading? Pues básicamente lo que sería, sería decir, cuando el índice baja, compro, cuando el índice sube, vendo. Es una estrategia bastante simple, lo único que aplicaría, vamos a aplicarle una gestión del dinero, un money management, sabiendo para conocer qué número de contratos podemos comprar o vender, qué máximo número de contratos podemos comprar o vender. Bueno, empezamos simplemente poniendo el índice, vamos a utilizar el Eurostox, desde el año 2000 hasta ahora, su precio, la rentabilidad que conseguiríamos con el índice, en el caso del Eurostox el multiplicador es 10, es decir, cada contrato de Eurostox, cada futuro, lo vamos a hacer con futuros de Eurostox, cada futuro vale 10 euros, es decir, si el Eurostox cae de 4.849 a 4.657, eso es un 3,9%, que estamos hablando de 198 puntos, que sería una pérdida de 1.980 euros. Así lo que calculamos es la pérdida de la ganancia que conseguiríamos invirtiendo en el futuro de Eurostox continuamente, desde el inicio. Luego calculamos su media móvil de 200 sesiones, porque es la media móvil que utilizamos normalmente en el largo plazo, la media móvil de 200 sesiones suele ser la más habitual, 50-200 sesiones suele ser las más habituales. Pues la estrategia va a ser muy sencilla, la tenemos aquí, largo, entraremos largo, si el cierre de hoy es bajista, y lo contrario, si el cierre de hoy es alcista, venderemos la posición que teníamos larga, si no teníamos ninguna posición larga, no entramos corto, en esta primera estrategia vamos a hacerlo solamente entrando largos, no vamos a ponernos cortos en ningún momento, es decir, si el índice baja, lo compro, si sube, vendo lo que había comprado, si vuelve a subir, no hago nada. Vamos a explicarlo aquí claramente, primero calculamos si el índice ese día es bajista o no, pues este día, como el índice es bajista, tengo que comprar, lo marco con la compra, lo marco como un 1 positivo, y si el índice es alcista, como en este caso, tengo que venderlo, marco como un menos 1. Aquí lo que ir es acumulando los contratos, aquí pongo las fórmulas para ir acumulando los contratos, y aquí la pérdida o la ganancia de cada día, es decir, si yo aquí si tengo un contrato, si aquí tenía un contrato, pues cojo la pérdida que haya tenido ese día desde 2.647 al 2.541, esa pérdida, que son 1.160,80 euros, la tengo. Vamos a poner que el máximo de contratos, vamos a empezar con que el máximo de contratos que puedo hacer es 1. Máximo de contratos, seleccionamos 1. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues este primer día, empezamos, este día es alcista, es bajista, por tanto, compro un contrato. Compro un contrato, aquí, el día siguiente yo tendré un contrato. Al final del día siguiente, el índice es bajista. Te debería de comprar otro contrato, pero como hemos dicho que el máximo de contratos que voy a utilizar es 1, me queda igual. Al día siguiente, sigo teniendo un contrato. Es bajista, por tanto, tengo que comprar, pero como he dicho que el máximo de contratos es 1, no compro. Al día siguiente, sigue siendo bajista, tengo que comprar. Lo mismo, no lo hago porque ya tengo un contrato. Al día siguiente, es alcista, por tanto, vendo el contrato que tenía. Y me quedo, al día siguiente, tener ceros, porque lo vendo a cierre. Siempre lo operamos a cierre, compramos y vendemos a cierre del día. Pues bien, esta simple estrategia, esta simple estrategia de comprar y vender nos da una rentabilidad desde el 2000 hasta ahora, en los casi 14 años estudiados, de un 134,79%. Con una volatilidad bastante alta. Vamos a ver, esto va a ser una estrategia muy volátil, bastante o muy volátil. Bueno, ¿qué pasa si operásemos con dos contratos, en máximo dos contratos? Pues vemos que la rentabilidad, y si fuese en tres, aumenta bastante. Luego ya con cuatro, sin embargo, la subida ya no está, ya, sin embargo, bajamos. Bajamos de 500 a 400. Por tanto, el óptimo, aquí sería tres contratos. Es decir, cada vez que es bajista, voy comprando, uno, dos, tres, es alcista el índice, vendo uno, así. Pero siempre con un máximo de tres contratos comprados. Y un mínimo de, de estar con cero. ¿Cómo hubiese evolucionado esta estrategia en el, en los últimos catorce años? Desde que hemos estudiado este, esta, trading, este trading de reversión a la media. Pues bien, yo creo que mejor que verlo con números, verlo con un gráfico y compararlos. Aquí lo tenemos. Como vemos, en el, si en el año 2000 hubiésemos empezado con 20.000 euros en ambos, en ambas, tanto en el índice como en la estrategia. Ahora mismo, el índice, desde el año 2000, vemos que es bajista, claramente es una línea, es una tendencia bajista que tiene el índice de los stocks. Sin embargo, la estrategia de 20.000 euros nos hubiese reportado ahora mismo un 120.000 euros. Es decir, hubiese multiplicado por, casi por, por seis nuestro capital en los últimos catorce años. Lo cual es una importante rentabilidad. Es más, vemos que en momentos bajistas bajamos menos que el índice. Entonces, bajistas, si vemos este tramo bajista, que el índice baja de 20.000 a cero, prácticamente, pide todo. Aquí tenemos un drawdown pequeño. Y en momentos alcistas lo conseguimos, lo hacemos bastante bien. Bastante bien. Tenemos periodos laterales, como vemos desde el 2000, la última crisis desde el 2007 hasta el 2011, pues ha sido un periodo bastante lateral. Y ahora ha vuelto a funcionar desde el 2002. la estrategia vuelve a tener una tendencia clara alcista. Por tanto, resumiendo, la verdad es que por su sencillez me parece una idea interesante. Vamos, le voy a poner una comisión de, no sé, para hacerlo más realista, de 10 euros por futuro. Aún así, yo creo que va a seguir siendo rentable. pero mucho más interesante a lo mejor es con CFDs, por ejemplo, Interactive Brokers, que es con los que opero, he multiplicado dos CFDs, es uno. Y la comisión que te cobran por cada compra-venta es de un euro. viéndolo así, pues, vemos que la rentabilidad sigue siendo mucho mejor que el propio índice. 37%, sin efecto multiplicado de los futurosos, sin efecto al apalancamiento que nos producen los futuros, y así la volatilidad la reducimos bastante a un 6%. Si os dais cuenta la volatilidad que la vemos aquí, la reducimos a un 6% con respecto pues, en el otro caso la volatilidad era bastante alta por el efecto apalancamiento que era un 48%. Para pequeñas calteras de inversión creo que es una buena alternativa. Bueno, volveré con este tema más adelante en el próximo capítulo del curso porque creo que aquí todavía se puede mejorar esto. Pero resumidamente vemos que lo más sencillo del mundo que parece muy tonto a veces es decir compro cuando cae y vendo cuando sube funciona. Mejor que estar indexado a un índice sin tener mucha idea de qué es lo que va a pasar mañana. Bueno, un saludo y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!